Vamos a ver. Primera regla de las derivadas. Derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x cuadrado es bajo el 2 del resto 1. Sería 2x. La derivada de x cubo sería 3 por x elevado a 3 menos 1 es 3x cuadrado. ¿Te acuerdas de esto o no? La derivada de x cuarta era bajo el 4 y resto 1. 4 menos 1 es 3. Sería 4x cubo. Copia, copia. Yo estoy escribiendo aquí mientras. Si hay un número delante, antes de nada. La derivada de un número es 0. La derivada de 3 es 0. Entonces, si tú tienes un número por un monomio, la derivada es. El número lo deja igual. Y luego deriva el monomio. n por x elevado a n menos 1. La derivada de 5x cuadrado sería. Dejo el 5 y derivo x cuadrado cuya derivada es 2x. Sería 10x. Derivada de 4x cubo. Sería 3 por 4 es 12. El resto es 1 es 12x cuadrado. ¿Te acuerdas o no? Menos 2x cuarta. Pues menos 2 lo dejo. Sería 4x cubo. Sería menos 8x cubo. Si fuera un polinomio. 2x cubo menos 4x cuadrado más 6x menos 2. ¿Cuál es la derivada? Derivo esto. 3 por 2 es 6x cuadrado. Menos 2 por 4 es 8x más 6. La derivada de x es 1. 6 por 1 es 6. La derivada de 2 es 0. ¿Terminó con esto ya? Sí. ¿Vale? Bueno, le vamos a dar un repaso. A todas. Que vuelvas que te van a caer. Para que tú veas el nivel de dificultad. Derivada. De la raíz. De la raíz de x. Esta te la tienen que aprender de memoria. Es 1 partido de 2 raíz de x. Pero te lo ponemos a la leche. ¿Por qué se hace así? Porque si tú recuerdas de. Tercero. Esto es x elevado a 1 medio. Y yo quiero hacer la derivada. Para hacer la derivada aplico la fórmula. Sería. Bajo esto. 1 medio. Por x elevado y le resto 1. 1 medio menos 1. Entonces esto sería. 1 medio. Por x elevado menos 1 medio. ¿Vale? Y ahora. Si tiene un exponente negativo. Se pasa abajo. Y seguro pone como si fuera una raíz. Elevado a 1 medio. A raíz de x. Entonces esto te lo tenéis que saber de memoria. Pero te pueden poner otra mala leche. Pone por ejemplo esta. Entonces esto sería. x elevado a 3 cuartos. Yo siempre la paso a forma de potencia. Bajo el 3 cuartos. Y le resto 1. 3 cuartos por x elevado a menos 1 cuarto. Y luego expreso eso. Porque tiene un menos. Lo pongo abajo. Lo puedo hacer del tirón. Y elevado a 1 cuarto es raíz cuarta. Y。 Lo puedo hacer del tirón.